La actriz y cineasta italiana Asia Argento se retiró como curadora de un festival de música holandés luego que un joven actor la acusara de abuso sexual. ¿Los organizadores del festival de Guesuo? Dijeron en un comunicado emitido el miércoles que debido a la naturaleza volátil de las acusaciones que rodean a la señorita Argento, esta ha decidido retirarse de la curaduría de la edición de este año, mientras estos asuntos permanezcan abiertos. Argento, una prominente activista del movimiento Almohadilla Metó, era una de las curadoras del festival realizado en la ciudad de Utrecht en noviembre. El actor Jimmy Bennett alega que en 2013 Argento, entonces de 37 años, abusó sexualmente de él, quien tenía 17. Argento negó haber tenido una relación sexual con Bennett, a quien habría acordado pagarle 380 mil dólares en un acuerdo. Más noticias en MSN, ¿Quién es Jimmy Bennett, el actor que acusó a Asia Argento de abuso sexual? Guión video del país haz clic para ver el video completo volver a reproducir, video siguiente el fallido homenaje de Madonna a Arisa Franklin en los premios MTV Ma 2018 Emotivas palabras del artista La Reina del Sol, fallecida hace 4 días. Sin embargo, algunos le acusan de apropiarse de su figura y país el fallido homenaje de Madonna a Arisa Franklin en los premios MTV Ma 2018 La Reina del Pop dedica unas emotivas palabras a la Reina del Sol, pero en 10 minutos de intervención habla básicamente de sí misma y de su carrera El país el fallido homenaje de Madonna a Arisa Franklin en los premios MTV Ma 2018 La Reina del Pop dedica unas emotivas palabras a la Reina del Sol. Pero en 10 minutos de intervención habla básicamente de sí misma y de su carrera El país un cancelar 0-0-1-11 configuración desactivado HDHQS de lo ¿Quién es Jimmy Bennett, el actor que acusó a Asia Argento de abuso sexual? ¿Quién es Jimmy Bennett, el actor que acusó a Asia Argento de abuso sexual? El país ver más videos compartir compartir tuitear compartir correo que mirar próximamente el fallido homenaje de Madonna a Arisa Franklin Los premios MTV Ma 2018 El país 5 el fallido homenaje de Madonna a Arisa Franklin Los premios MTV Ma 2018 El país 5 el fallido homenaje de Madonna a Arisa Franklin Los premios MTV Ma 2018 El país 5 el fallido homenaje de Madonna a Arisa Franklin Los premios MTV Ma 2018 El país 5 Brisa Fennoy El ser humano es conformista Nos invitan a dormir El país 1-29 sale a la venta por 1,5 millones de euros La casa donde Juan Ramón Jiménez escribió Platero y yo El país 0-19 Desencanto es un desencanto El país 0-34 Desencanto es un desencanto El país 0-34 Hacia Argento Voz clave contra Weinstein Frenó con un pacto legal La acusación de que abusó de un menor el país 1-11 Hacia Argento Voz clave contra Weinstein Frenó con un pacto legal La acusación de que abusó de un menor el país 1-58 Hacia Argento Voz clave contra Weinstein Frenó con un pacto legal La acusación de que abusó de un menor el país 1-58 Chopetón, Hacienda tiene una capacidad de ensañamiento importante el país una 34 en el cine de lujo, como en casa el país 058 un país post dictadura a ojos de un empleado de la morgue el país una siguiente.